Buenas amigos, de nuevo hablamos de un nuevo código de averías para este vídeo. En esta ocasión vamos a hablar del código F4. ¿De qué caldera? Nuestra caldera Fagor Super Compact FEE. El código F4 tiene que ver con que nos ha actuado el termostato de seguridad. Como bien está llamado este termostato, pues nos corta para seguridad. ¿Por qué? Porque puede ser que esté la máquina trabajando y ahora entra en sobretemperatura y al superar o al llegar a los 110 grados, pues nos bloquea la caldera, por seguridad, como bien estamos diciendo. ¿Por qué puede ser esto? Bueno, como sabéis, puede haber bolsas de aire. Bueno, hagamos un buen purgado, mirad los purgadores, mirad el mismo purgador de la caldera que esté actuando bien. Bien, ya digo, las bolsas de aire, importantísimo que las veamos por el tema del sobrecalentamiento. Que puede ser que el mismo Clison esté mal. Vamos a comprobarle. Y desde luego, pues, mirad el circulador, que esté actuando bien, que esté circulando a la velocidad correcta, que la placa esté mandando señal a dicho circulador. Todo esto tiene que ver con un sobrecalentamiento y con el código que acabamos de decir. ¿Vale, amigos? Chao. Chao. Chao.